Santa Cruz Santa Cruz llegó a la ciudad Santa Cruz llegó a la ciudad Te observa cuando duermes Te mira al despertar No intentes ocultarte de él Pues siempre te verá Él sabe de ti, él sabe de mí Él sabe todo, no intentes subir Santa Cruz llegó a la ciudad Santa Cruz llegó a la ciudad Santa Cruz llegó a la ciudad El momento más feliz ya llegó Con los niños cantando y el mundo deseando feliz navidad El momento más feliz ya llegó Temporada de amar y soñar Todo el mundo en las fiestas cantando y gozando de felicidad El momento más feliz ya está aquí En las casas se siente un calor diferente y todo se llena de amor La familia reunida se abraza deseando que a todos les vaya mejor El momento más feliz ya está aquí El momento más feliz ya llegó Con los niños cantando y el mundo deseando feliz navidad El momento más feliz ya está aquí Yo no sueño con regalos cuando llega navidad Cuando llegue el año nuevo no le pido nada más No me importan los trineros si ellos no te traen aquí Ni las medias conjuguete si tu amor no tengo aquí Solo quiero que me abraces Que me encuentres un lugar en tu corazón Todo lo que quiero Eres tú Eres tú Y eres tú Ay, 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 eres tú